Daniel 4.25 Hasta que conozca que el artísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiera. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te presento a los Estados Unidos de Norteamérica para que les dé paz, para que la democracia brille como el sol del mediodía, porque tú quitas leyes y pones leyes. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre cantaré de tus promesas. Y se hizo la luz, la luz que debe iluminarnos siempre. Aún cuando estemos con adversidad en el trayecto, ver esa lucecita al final del túnel la define la actitud. Cuando uno por dentro decide que no hay obstáculo que nos detendrá. Que cuando Dios está ahí, cuando Dios está cerca de nosotros, Dios nos ilumina y podemos lograr ese final feliz. Si estás pasando por adversidades, si tienes problemas en tu vida ahora mismo, ¿qué ganas con echarle negatividad a eso? ¿Por qué no buscarte dentro y encontrar soluciones que puedan abrirte el camino y abrirte a la luz? Dios, Dios está ahí. Aún en los peores momentos, Dios está ahí. Este es el momento de mirar optimista hacia el futuro. Bienvenidos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.